No puedo No puedo Ah por dios ¿Donde esta? ¿Donde esta? ¿Donde esta? Ah me dio patias Ah me dio Están tirando los dos Ah No manches No da nada este fianco ¿Donde estas? Por fin pude ¡Hala! ¡Hala! No, no, con esta no puedo No ¿Cómo voy a poder con ese? Muy bueno ¡Ay no puedo construir! ¡Se me olvida! ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡No puedo con ese! ¡No se puede! ¿Donde estas? ¿Donde estas? Y me mata Ivana ¡Ah! ¡Ah! ¡Casi! Pam pam ¿Dónde esta? ¿Donde esta? ¿Alguien? ¿Alguien? Con... ¡Uy! ¡Oy! ¡Lo pude matar! ¡Lo pude matar! No manches No me dio mi Tocó Sacar la pesada Palobis No, me mató, ya no pude ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Alguien pase por esa puerta? ¿Qué le diga? ¿A ti? ¿Y con la Ivana? No, me va a ganar Ahí está Voy ganando Si, pues, si bien Con esto No, no, no es imposible Pero, pues Ah, no manches No, pues, wow No, 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 no ¿Cómo te matabas con esto? Me mató Ya, guay, una buena No manches ¿Cómo te dejan matar así? Contravero Ay, ay, ay Uy, dolió Uy, dolió Dolió ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Porque estamos todos aquí No, 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 no No, que no No, ya no con ti 3 3 2 3 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 9 10 10 11 12 12 13 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 18 19 20 18 19 20 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 21 21 21 22 22 23 23 22 21 22 23 22 23